Con el argumento de estar cansados de tanta inseguridad, vecinos de Catzingo, también en el Estado de México, quemaron una patrulla, dañaron cuatro más y trataron de golpear a la alcaldesa Solís Robles, Rocío Solís Robles, precisamente. Esto luego de que corriera el rumor de que habían liberado a dos presuntos ladrones. Al menos cuatro policías resultaron lesionados y no hubo detenidos. Vamos hasta Tonalá, en Jalisco, en donde hubo un ataque armado en una finca de la colonia Santa Paula. Los vecinos reportaron que se escucharon varios disparos y una explosión. En el lugar quedaron seis personas muertas y calcinadas. Otras dos resultaron gravemente heridas en el inmueble. Se hallaron armas y granadas sin detonar al menos 200 casquillos percutidos y una fuerte cantidad de dinero. En Tamaulipas, el cantante de narco rap Mauro Emanuel Velázquez, conocido como Blunt, fue encontrado muerto y con huellas de violencia en un departamento de la colonia Rodríguez, en la zona centro de la ciudad de Reynosa. Junto a él estaba el cuerpo sin vida de otro joven de 27 años.